El último capítulo de España partida en dos se llama la guerra larga y resume lo que fue la guerra civil desde la perspectiva militar. Aquí hay también muchos tópicos que cuando se ponen en comparación caen cuando se ponen en comparación con otros países. España no participó en la Primera Guerra Mundial. Al no participar en la Primera Guerra Mundial España no pasó por lo que fue la guerra de trincheras, la gran mortandad que creó la Primera Guerra Mundial. La guerra más cruel desde el punto de vista violento y cuantitativo desde el punto de vista de las víctimas es la guerra de Crimea en el siglo XIX antes de entrar al siglo XX. Habían muerto 550.000 personas. En la Primera Guerra Mundial murieron 8.200.000. Solo Francia tuvo cerca de 2 millones de muertos. Desde ese punto de vista España se había librado tanto de la guerra como del paramilitarismo posterior a la guerra que había generado el comunismo y el fascismo. Luego España desde el punto de vista militar entra en la guerra con un bando donde hay un ejército que tiene una unidad profesional muy importante que es el ejército de África, las tropas regulares y los indígenas y unas milicias organizadas por militares, restos de militares pero con muchísima presencia militante socialista y anarquista. La primera parte de la guerra es una guerra entre un ejército más o menos profesional porque ese ejército español tampoco había ganado nunca una guerra internacional pero sí que tiene porque la puede pasar desde África a la principal unidad de intervención a los indígenas y a la legión y eso es una gran ventaja frente a la otra España, la España republicana que lo que tiene fundamentalmente son milicias, un desorden. A partir de diciembre del 36 y enero del 37 los dos ejércitos crean ejércitos regulares. La república llega a crear un ejército regular que prácticamente le convierte en una fuerza que puede oponer a Franco, no solo una presencia ya de milicias, de gente con muchísima pasión por lo que creen, por sus ideas, sino ya de una organización militar. A partir de ahí empiezan las tres o cuatro grandes batallas que marca en la guerra civil. La primera gran batalla es la de Brunete alrededor de Madrid porque la batalla de Madrid que se llama la de noviembre en realidad Franco ahí se dio cuenta que no podía conquistar Madrid, que la guerra iba a ser larga y todo fue todo fue un proceso de guerra lenta, guerra que podría ser dejando poca gente siempre en la retaguardia viva, una guerra de exterminio. El segundo gran momento es la guerra del norte, que viene desde junio de 1937 Bilbao, la conquista de Bilbao y la guerra del norte, la conquista de todo Cantábrico, en octubre del 37 está acabada. El tercer momento es la batalla del Ebro con el preámbulo de Aragón. La batalla del Ebro es la gran batalla. Es una gran batalla que en realidad lo único que hace es una mortandad porque en realidad se estaba decidiendo muy pocas cosas desde el punto de vista estratégico. Y la última batalla grande es la batalla de Cataluña. Es la conquista de Cataluña que marca prácticamente el éxodo a la otra parte de la frontera de unas 300.000 personas en un mes y medio y marca ya prácticamente el fin de la guerra. Para ganar la guerra Franco invirtió unos 650 millones de dólares. Para perder la guerra la república invirtió prácticamente lo mismo. La república financió la guerra a través del oro de Moscú, a través del oro vendido a Moscú para convertirlo en armas. Franco financió la guerra a través de créditos y a través de políticas exteriores que cambió fundamentalmente favorecido por Alemania y por Italia. Ha quedado siempre también la imagen de la destrucción física. En Aragona hay un ejemplo muy claro del chiste. Pero en realidad España es un país que cuando acaba la guerra la destrucción física es bastante menor que la destrucción física de otras guerras. Volveríamos después a un argumento. Es verdad que hay una violencia rarísima durante toda la guerra, pero hay mucha más violencia de la retaguardia. Hay mucha más violencia. Nos ha llamado más la atención la violencia de la retaguardia que la violencia del frente. Las cifras son muy claras. Aquel millón de muertos simbólico ha pasado a ser 600.000 personas, mueren en la guerra civil española. De esas 600.000 personas que mueren en la guerra civil española, 100.000 mueren en el bando franquista, asesinados en la retaguardia. 50.000 de 50 a 55.000 son muertos, asesinados por los republicanos en la zona republicana. Y después hay unos 45 a 50.000 muertos en la posguerra. Estamos hablando desde abril del 39 hasta el 46. Estamos hablando entre guerra y posguerra. Si 150.000 muertos de forma violenta sin contar, evidentemente, enfermedades, gente que muere después en las cárceles y en las prisiones. Hay otro elemento importante. Mientras que el ejército franquista unificó muy pronto, tuvo un pronto unidad bajo un mando, el mando de Franco, la república tardó más. Si Franco es el hombre en la zona franquista, en la llamada zona nacional, en la llamada zona republicana es Rojo, Vicente Rojo. Es la persona que prácticamente comete o acomete toda la estrategia que marca el poder republicano. En cualquier caso, todos los especialistas llegan a la conclusión. ¿Por qué Franco ganó la guerra? Tenía mejor ejército, lo tenía más unido, pero sobre todo tuvo el apoyo de las potencias nazis frente a la retracción de las potencias democráticas. Todos los historiadores serios, sólidos, con fuentes, sin excepción, llegan a la conclusión que la intervención nazi y fascista fue fundamental para que Franco ganara la guerra. Pese a que hay elementos importantísimos, como decía antes, que es la unidad, tener un ejército más preparado y, por supuesto, ir ganando siempre. Mientras el ejército republicano siempre fue perdiendo. Creo que este es un elemento capital que en los últimos años ha sido muy bien investigado por los historiadores. Gracias por ver el video.